Sí, creo que ahora ya estamos mentalizados 100% en lo que es el torneo nacional. Estamos trabajando para encarar todos estos partidos que se nos vienen, estas seguidillas de partidos de la mejor manera, tratar de llegar al 100 y poder encararlos y como siempre hemos pensado, tratar de ir jugarlos y siempre pensando en ganarlos. Juan, buenos días, vienen de algunos tropiezos, sobre todo el de Monterrey, pero también no pudiendo conseguir una victoria con Chinabajula ahora, técnicamente en casa, es un buen momento para poder regresar a la victoria. Creo que estamos ilusionados después de haber quedado eliminados en lo internacional, no tenemos más opción, tenemos ahora la responsabilidad de encarar el torneo nacional con todo lo que tenemos, tenemos un gran plantel y buenos jugadores que sin duda tenemos que demostrar la capacidad y todo lo que tenemos hoy por hoy en el club, que hay bastantes jugadores, jugadores buenos y ahora lo tenemos que demostrar acá en el ámbito nacional. El Carlos Salazar te ha hecho bien, de hecho es uno de los estadios donde has marcado, y un marcado bien para comunicaciones, ahora es contra Xela, ¿cómo ves este partido en el calor de la Costa Azul? No, creo que Xela siempre ha sido un rival muy difícil, más allá que nosotros juguemos de local, siempre nos ha complicado, es un equipo que tiene varias virtudes y sin duda siempre es protagonista de los torneos. Es un equipo que está muy bien trabajado por su entrenador, sin duda creo que va a ser muy complicado, pero bueno, nosotros pensando siempre en la victoria y más aún estando de local, creo que vamos a tratar de ir allá y conseguir sumar los tres puntos. Juan, a propósito de Xela, a pesar de las virtudes que bien mencionas, es un equipo que se te da bastante bien, le has anotado prácticamente todos los partidos que has jugado contra ellos. Sí, he tenido la suerte y la fortuna de poderles marcar, espero que primero, si tengo la oportunidad de jugar, pues este partido no sea la excepción, y lo más importante es que el equipo pueda conseguir sumar los tres puntos. Juan, ¿cómo ha sido el ánimo del grupo? Se han dicho muchas cosas fuera de cancha, pero ¿cómo ha estado el ánimo del grupo? ¿Cómo ha estado la relación con el profesor Peña? Yo no sé a qué te refieres, no sé qué es lo que se ha dicho por fuera, pero acá en la interna siempre estamos bien, siempre estamos pensando en estar unidos para conseguir los objetivos, que ese es el camino, esa es la única manera, y siempre nos hacemos fuertes acá en la interna. La verdad, las cosas que se digan por afuera, no lo sé cómo te digo, y lo que pasa por afuera, eso se queda allá y no tiene por qué dañar todo lo que se viene trabajando, todo lo que se viene haciendo, que siempre es pensando en el bien del equipo, el bien de la institución. Juan, buenos días. Le impulsa, le da un envión anímico muy bueno, y más que todo jugando contra comunicaciones, todos sabemos que todos los equipos se juegan la vida contra comunicaciones, que es lo más lógico, nosotros también lo hacemos y esta no va a ser la excepción, vamos a dejarlo todo en el campo de juego, a trabajar para conseguir ganar ese partido, que va a ser muy importante después del empate, como tú mencionaste, que sacamos contra Chinabajul, y tenemos la necesidad de sumar de a tres y seguir ahí peleando los primeros lugares.